Muy buenas saludos Y seguimos en Portia Iba a cortarlo, pero he dicho Ha sido épico, épiquísimo Menuda entrada, loco Bueno, pues seguimos en Portia Un día más, un día menos, que verdad total Hay que seguir, aquí a lo loco Tenemos hoy el segundo día de pesca Quiero ganar al Grandullón O sea, mi reto es ganar al Grandullón A tope El oso pesca que da gusto Pues tengo que ganarle Es así, no me vale otra Hoy quiero patearle el culo Quiero restregarle la cola de los peces por la cara El caso es que hay que ganar Como lo mires hay que ganar Esto va a empezar en brevas De hecho ya ha empezado, ¿sabes? Así que vamos Sí, sí, sí Venga, corre antes de que vengan Ojo que están aquí, pero bueno, ¿qué pasa con la vida? Oh, no está el oso Bueno, hoy van a pillar Hoy vais a pillar un día más Venga, llévate uno Empezamos con los pequeños rapidines Ahí lo tenemos, eso es Tres puntillos Cuidado ahí, cuidado Venga, a ver esto cuánto nos daba Poco, 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 poco Venga, uh, este da Vale, y este Ojo, porque no lo has tricado Bueno, venga, vamos Cuidado, cuidado Que da agua Da agua sabe, ¿eh? Vamos a ir pasando Vale, ya sabemos Cuáles sí, cuáles no Ese da cinco puntos, ¿vale? ¿Este peli una? ¿Cuánto da peli una? Esto da poco, ¿verdad? Sí Cuatro puntillos No, 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 no Venga, vamos Ojo Este es un rey, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Que es un rey Vale, vale Nos va a llevar un poquito de tiempo Pero merece la pena Merece la pena No corras tanto No corras tanto Cuidadito, cuidadito No explote, no explote Vamos Vamos Madre mía Cinco veinte euros Ciento seis puntos Es que merece la pena Ojo Uno con estrella Que no estrella Cuidadito Cuidadito ahí Cuidadito Vamos, vamos Un poquito más Un poquito más Esos giros, esos giros Agamos otro giro Otro giro, otro giro Vente a casa Vámonos Veinticinco puntaco Ya está Nos retiramos Ya solo quiero peces con estrellas Con... Ojo Hablando de estrellas Otro viene pa' casa Veinticinco puntos Y eso que te los putres Vamos Nah Ya no me interesa Son normales Vamos Más peces Más peces No sé quién aplaude Pero aplaude como con desgana ¿No? Este Que he ido probar antes Sesenta Vale Vale Quiero peces buenos Tochos Ojo Ojo El siguiente El siguiente Cogerlo por narices ¿Vale? Ahí Porque si no Malgastamos el gusanito Ojo 120 Tampoco está mal Loco Ojo Uno con estrella Ahí estamos 47 puntillos Impresionante Impresionante ¿Dónde está el oso? Es que el oso no ha querido venir Porque sabía lo que le iba a esperar Y ojito Porque nos estamos llevando Peces que valen mucha pasta Madre mía Todos con estrella Niño Todos con estrella Increíble Objeto especial Salmo el emperador Vamos Vamos Todos con estrella Vamos No será el día de las estrellitas Chavales Peces con estrella Venir a mí Es que Qué locura Qué locura Qué locura Otro Madre mía Cuidado Cuidado Que explota la bomba Que explota la bomba Que explota la bomba No Al final se me ha ido Será Me he pasado Se me ha escapado Cómo puede ser No puedo permitir los fallos Esto cuánto me da Esto me va a dar En dos con estrella Es increíble Hemos llegado a un nivel de pesca Espectacular Ojo Ya he acabado Bueno Bueno Mira Re hiper burbuja Con el emperador Con estrella Con estrella Otro por aquí Con estrella 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 Madre mía Niño Vamos a ganar Es que el papá oso No viene Porque sabe lo que despeja Sí Y si papá os aplaude Porque sabe lo que despeja Vamos Nos hemos llevado de todo Así Sin más Bueno Hoy es sábado Está el día tranquilo Así que no creo que hagamos mucho De hecho Me podría ir tranquilamente a la mina A recoger materiales Y ya si eso Nos vemos otro día También os lo digo A ver Salta Salta Pasa Toma Lo que sea Pero hazlo Lo que sea Pero hazlo Vale Recapitulemos Vamos a las redes sociales ¿Por qué? Porque tuvimos una cita con el Dr. Su Que bueno Bien Vale Ahí se quedó la cosa En principio nada más Aquí mucho corazoncito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 y un cuarto 9 y un cuarto Bueno, bueno, bueno Y saltan chispas aquí con corazones Aquí saltan corazones Chispas Madre mía Amante Recibes un descuento Al pagar en la tienda Ya tenemos hasta descuentos Madre mía Pero por favor Nos falta que sea nuestra mujer O sea ¿Qué tengo en el inventario ahora mismo? Así Uy Lo otro lo que tengo en el inventario Pero vamos a soltar aquí cosas Vamos a soltar aquí cositas Peces Peces de color Así Dale Ya está Así Esto Esto Mira, se me pone en amarillo Y cuando se me pone en amarillo Por algo es ¿Por qué se me pondrá en amarillo? ¿Puede ser el día hoy? Uy, espera que te hemos corrido Aguantar, aguantar que te hemos corrido No, 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 no No coja las cosas Sí, coja las cosas Vale O sea, la vas Y la sueltas Crack Por cogerlas Así eres tú Y esto también Lo cogemos Y esto no Esto no lo cogemos Ahora aquí ordenamos todo Sí Perfecto Ojo, espera Aquí no me han ordenado los peces Tuchos Nos los quitamos de en medio, ¿no? Si nos los quitamos Nos los quitamos de en medio Peces Tú te vas Tú te vas Tú te vas Tú te vas Hola ¿Pero what? Burla de Higgins A ver ¿Os acordáis que Que le dejamos materiales y demás Para hacer algo a medias, ¿no? Pues Es que se sabía Es que se sabía Es que se sabía No he leído nada Pero es que se sabía ¿Qué he hecho una copia del diagrama? Úsalo tanto como quiera Jejeje Y aquí tienes algo más Por tomarte la molestia No soy generoso Sigue así Bueno, pero a ver Esto es por tomarme la molestia, ¿no? ¿Y el diagrama? Ya Claro Qué diagrama, crack Ahora vamos a ver si nos ha dado algo Y por aquí nos dan un... Vale Una mezcla de guiso de marisco Muy bien, perfecto Pues ya vamos Ok Vale, pues tenemos... A ver Ahora es cuando hay que ir a ir Y patearle la cabeza Hay que ir y patearle la cabeza Pero bueno Vamos a ver Por si acaso hubiese algo nuevo de verdad A ver Algo que nos ponga nuevo Estos tres de momento Nada Tenemos que ir a ver a la muchacha de allí Cinta de correr Todavía nada La cinta de correr ¿Qué nos requiere? ¿Puedo hacer una cinta de correr? Cinta de goma Y panel de control Vale, eso hay que estudiarlo, ¿eh? Cinta de goma y panel de control Y por aquí No tenemos nada nuevo, ¿no? Vale, efectivamente Higgy nos lo ha jugado Ha pasado de nosotros Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada A buscar a Higgy Vamos a buscar a Higgy Porque esto no A mí no me tanga Así por así A gente, ¿sabes? Eh, toma Una cosilla Sí, entre tú y yo ¿Qué pasa, caray? Claro que sí Sí, ya sé yo de lo tuyo Eh... Toma Pa' ti pa' siempre Así me gusta Madre mía Se ha convertido en mi amigo Y sube las reacciones por ahí Es que eres un grande Hablando, cocinero, ¿no? ¡Ey! ¡Ey, eso! ¡Ey! ¡Ey! Agricultura De la agricultura te voy a dar una cosa Que te va a molar mucho, ¿vale? Vale, pa' ti pa' siempre Venga Ahí lo lleves, ¿eh? Y una cosilla más Tú para mejorar Todo sigue ok, ¿no? Perfecto ¡Hala! ¡Gracias! ¡Oa! ¡Oa! ¡I! ¡Oa! Bueno, te quedas llamar, ¿vale? Entonces, vamos a buscar a Higgy Higgins, Higgins Te voy a patear El culibirins, culibirins Bueno, por aquí no está Higgy No puede entrar, ¿no? Ah, sí puede entrar en su casa Bueno, 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 bueno Espera, que se viene el destrozo ¡Higgins! Ojito No puedo... No puedo husmear, ¿no? En sus cosas No, no me deja husmear Tiene un par de sofás Una buena chimenea tiene Higgy, ¿eh? Un par de carteles por aquí y tal Mira qué reloj Y la camita y tal Y los armarios Pero no puedo trastearle, ¿no? Tiene caja fuerte, el loco Tiene caja fuerte Bueno, pues... Habrá que buscarle por ahí Higgyn Te voy a patear el culo Higgyn Ojo Ah, pero esto es lo de la... Lo de la pesca, ¿no? ¿Todavía siguen pescando? ¿Sitio de pesca? ¿Día de pesca? No, pero ya está todo relajado, ¿no? ¡Torre la jaete! Vale, pues... Vamos a ir a por unas reliquias Sé que está la cosa muy tranquila Sí, no lo quería decir yo Pero es así Realmente hoy es un día tranquilo En el que puedes llegar a... Vamos a instalar la zona de pesca Vamos a instalar la zona de pesca Pensaba que me lo iba a encontrar aquí Pero no Vamos a la zona de pesca Porque tiene que estar todo el mundo mundial allí Y nosotros dando vueltas buscando a la gente Vamos a ver Vamos a ver si encontramos a Sonia Sonia Alero, alero, alero A ver si la veis En el tumulto Si veis algo resplandeciente Es ella Y si veis a Higgyn Le he visto ¿Qué pasa Higgyn? Vale, vale ¿Sabes qué? Vale, no me digas que no hago nada por ti Ojo 1800 de oro Vale Bueno De acuerdo Higgyn Pero que yo he venido a patearte A ver Higgyn Yo he venido a patearte O sea, me parece muy bien que me des la pasta Porque has ganado pasta Pero es que vengo a patearte O sea, es que no te iba a dar ni opción ¿Ya ves? Ojo, me ha dado un cortecillo A la crack Me ha dado una hierba Bueno, la tendré en el bolsillo Se la habrá caído Vale, eso por un lado Y ahora a ver dónde está Sonia ¡Sonia! ¿Me? ¿Has visto a Sonia? Malo de relación Sonia, 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 Sonia Pues no está, eh Te voy a contar que Sonia no está Día de pesca, fin Pero no había acabado ya la temporada de pesca Y había ganado yo ¿Por qué se acaba ahora el día de pesca? Se puede hacer varios turnos Y aún no me da cuenta Después de que llevo jugando estos meses Todo es posible en la vida Bueno, busquemos a Sonia Que tiene que aparecer en el minimapa Que también soy tonto y no la busco Pero nada, eh Tranquilo, yo a lo mío ¿Dónde está Sonia, loco? ¿Ha desaparecido del mapa? ¿Se ha ido a otra ciudad? ¿Estás que la encontramos, sabes? ¿Se ha mudado? ¿Se ha ido del país? ¿Sonia? Bueno Pues buscando a Sonia No pasa nada Vamos a entrar en la tienda Si en la tienda no está Haber estado, no trabaja Pero lo digo yo Que estará en algún lugar Si no está aquí dentro Nos vamos a ver a Dana ¿Era, no? Dana, os da guau Mirad, es que está aquí Con sus colegas Con Emily Y con Anthony Y con Sonia Y con Sonia Sonia Voy a hacer esto delante de... Bueno, en fin Hola Un plato de fruta Qué rico Pero yo he venido a hablarte de mi libro ¿Dónde estamos? ¿Amuletos? ¿What? ¿No hay amuletos? ¿No hay amuletos? ¿No hay flores? ¿Aquí hay por amuletos? Necesito otro Atesoraré el que ya tengo Necesito otro Atesoraré el que ya tengo No me ha quedado muy claro eso Bueno, el caso es que me ha rechazado, ¿no? El caso... ¡Uf! El caso es que nos ha rechazado Bueno, vamos a darnos... No mires... Esto... No se me ha quedado... Bueno, no se me diga, ¿eh? ¡Ay, madre! Más dos de relación Ahora dale otro Que me ha gustado ¡Madre mía! ¿Cómo le doy uso a esto, eh? Esto así todo el día Mientras que me dé puntitos, así todo el día Recordad que tenemos que llegar a rellenar todos los corazones Dice que ya tiene uno Pero... Si me lo devolvió, ¿no? ¿O cómo funciona esto? No tengo muy claro cómo funciona Lo iremos averiguando poco a poco Cuando rellenemos todos los corazones Que, por cierto... Ya no me deja... Hola, Emily Toma, ¿quieres algo? Toma, un poquito para ti De nada, de nada Eh, no, no, que no quiero nada, gracias A ti, Anthony, y te saludo, ¿vale? No te sientas mal Vale, no me deja dar un regalo Ok, bueno, pues hoy no podemos darle más regalitos No pasa nada, no pasa nada Nos vamos a ir rápidamente A ver, al agua A ver si podemos ampliar lo que nos dan de minerales y materiales Aunque realmente, ¿para qué quiero ampliar minerales y materiales? No lo sé Pero bueno, vamos a ir a verla Que hace mucho que no la vemos A ver que se cuentan a muchos Que lo mismo, no está ni allí Me doy el pase en balde Pero bueno A ver Esto era tal que aquí Venga Además con las paradas de Didi y estas Vamos sobradísimos Venga, vamos Tiro bien, vamos Iji, iji Vamos, vamos Ya estamos aquí ¿Has visto? En un momento Esto estaba tal que aquí Vale, Hugo ya está aquí ¡Hola, Lana! Dago, ¿tú tienes pinta de que era algo de comer? Toma, una olla Ya para ti Más dos Pues muy bien Era por probar A ver ¿Qué tenemos aquí? Eh, pagar Confirmar dos meses más Mejoramos Veinte mil Mejoramos Cuatro Es mucho, eh Mejorar Ciento catorce Pues a ver Por poder Podemos Por poder Podemos Pero que no Necesito encontrar Necesito encontrar minerales Y demás Para construir cosas Pero es que Me he dado un pedazote ahora Vale, pues ya estamos aquí ¿Quieres pagar veinte por cambiar de área? Sí Y ahora quiero pagar por entrar Seiscientos pa' vincis Ahí vamos Del tirón Sí ¡Pam! ¡Jamelgo! Quédate en la puerta esperándome Que dentro te puedes perder ¡Es peligroso! Bueno, pues a ver La cosa está bastante bien Estamos ahora muy tranquilos La verdad Yo me imagino que hasta dentro Tienda temporal Mineral de aluminio ¿Para eso lo pico yo? ¿Para eso lo pico yo? Por cierto ¿Dónde picar? Vamos a buscar reliquias Pero claro Reliquias que nos molen ¿Sabes? Motor avanzado Pequeño chip de silicio Piedra de poder ¡Meh! Líquido, líquido, líquido Aquí De la maqueta de IA Este me mola Esto me mola Esto me mola Vamos a picar Ahí vamos Ahí vamos 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 Una de maqueta Una de maqueta Una de maqueta Ahí Vamos a completarla IA Vale, esto lo que hemos visto antes Vamos a ver esta zona Pues nos movemos Nos alejamos de aquí Porque por aquí no hay mucho Oh, no Menudo caco ya A ver Muñeco de verano Ojo Piedra de muñeco de verano Vamos a por aquí Lo tenemos Vale Tengo muñequillos De esos, eh ¡Hola! Que de punto un niño Piedra 2 Figura mujer de barro Piedra 1 Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí, ahí Dame materiales Dame materiales Que los necesito ¡Hoy de mía! Como te va a dar esto ¡Esto no lo quería yo! Pero yo voy a ver También me va a faltar espacio Pero bueno Vamos a ver Más cosas que hay por aquí cerca Pequeño chip de silicio Caja Motor avanzado No lo queremos ¡Uf! Pieza 3 Vamos a ir por aquí Piezas, piezas Piezas, piezas, piezas De un velero ¡Vamos! Un velero para que yo te quiero Ahí lo tenemos Más piezas ¿Y dónde está la otra pieza 3 de un bolsai? Bueno, bueno, bueno Que nos llevamos la oferta especial Del día, chavales Eso es Esto también de regalo Y ahora A ver Le damos aquí una Para el motocillo Que también nos lo llevamos ¿Y dónde está la pieza de un caballo? Ya me la habrán llevado Ya me la habrán llevado ¿Cómo vamos de inventario? ¡A tope! A ver La hierba esta La abandonamos Sí ¡Adiós hierba! La piedra Abandonar Sí Vamos a coger más ahora Vale Me caben un par más Ok, ok, ok Seguimos buscando Seguimos buscando Pieza 2 de la muñeca de otoño Vale ¿Dónde estás tú? Ok Vale Ahí vamos La tenemos Más con Vamos como topillos Somos como topillos Pieza de una mujer de barro Motores avanzados Vamos a por la pieza de mujer de barro Y le vamos llevando más materiales Estamos aquí medio de lado Eso es La tierra también la tiramos Porque me imagino Ah, bueno Tengo una fila más por aquí todavía, ¿no? A punto de tal Cuesta 2.000 desbloquearla Pues a la desbloquea Venga, y nos llevamos más cosas Y ya vamos a tope Motor, motor, motor Nada, buscamos más Buscamos más Buscamos más Vamos, vamos Que hemos ampliado almacenaje Vamos a tope A tope con todo Eso por ahí Nada ¿Esto qué es? No me interesa Aquí Uh, de la maqueta Ahí ya Esta sí que me pone ¿Dónde estás? Esto, así Decidme vosotros ¿Qué forma tiene eso? Yo ahí lo dejo El comentario está hecho Ya está ¿Ves? Era un brazo No sé en qué pensabais la verdad Bueno, vamos a ver Más cosillas, más cosillas Vamos Que lo tenemos a tope Que estamos Que lo tiramos Pieza de maqueta del avión Vamos ¿Por qué? Porque nos mola mogollón Y un no sé qué detalle Pues allá otra cinta La cinta sí tengo A ver igual A ver dónde la metemos Vamos Vamos a tope Vamos a tope A darle cañita A esto A tope A tope con el mineral de aluminio Dale cañita Dale cañita Iji Otro más Vamos, vamos, vamos Tengo algo que me suba la estamina Así a bote pronto Esto sube la estamina Restaura energía Estar a tal Eh... Cometelo Y tengo Trozos de manzana No Esto que me restaura Nada Y no tengo nada más de comida Así que vea ahora mismo, ¿no? Que lo mismo tengo Vale, sí, las tartas Pero restaura puntos de salud Así que no me vale ¿Y la comida del perro? Tampoco, ¿no? Bueno, la había que probar De todas maneras Tenemos espacio, ¿no? Pues venga Si tenemos espacio todavía Le damos cañita ¿Qué más tenemos por ahí? Piedra de poder Motor Venga, más cosas ¡Busca más! ¡Busca más! ¡Vamos, Rufus! ¡Busca! Base de datos Verjetas de cocina ¿What? ¿Esto qué es? Base de datos De recetas de cocina Chis de cocina Número 3 Pero los chis de cocina Ya los tiene todos, ¿no? Empieza uno de la mar Esquieta de velero ¡Vamos más con el barquito! ¡A que nos llevamos un barco a casa! ¡Hemos llegado a tope! ¡Hemos hecho tope en la pared! ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Estamos a la izquierda del todo! ¡Madre mía! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Estamos a la izquierda del todo! ¡Pieza 4 del bonsai! ¡Vale! ¡Vale! Queda poca ¡Ah! ¡Uy! Tengo aquí Mira Y no lo veía, ¿sabes? ¡Venga! ¡Que no lo veías! ¡Inútil! ¡Vale, vale! ¡Chavale, chavale! ¡No vamos a llevar la pieza del bonsai! ¡Eso es! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Venga! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Allí a lo lejos que vemos Nada interesante Nada interesante Vamos a mover hacia otro lado Así que, pero desde la puerta principal A ver hacia donde miramos ahora mismo Sácate el mapilla Hacia el frente Bueno, pues no vamos a ir para atrás Porque yo lo valgo Y con esto lo vamos a ir dejando Porque ya se nos va Se nos va el tiempecillo ¡Se nos va el tiempecillo! A ver, a ver, a ver Más cosas, más cosas Y veo algo interesante Lo dejo ¡Uuuu! Pieza 3, pieza 3, pieza 3, pieza 3 Pieza cual ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que llegamos! Nos vamos a llevar aquí de todo Para abajo ¡Ala! ¡Llevo! Aquí, a tope ¡Venga ahí! Con materiales incluidos ¡Vamos! Me llevo de todo Esto por aquí Eso por allá La pieza de la IA Lo mismo lo tenemos todo entera Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí Nos vamos a despedir Y en el próximo episodio Veremos a ver con qué nos encontramos Qué hacemos Y el inventario está a tope Ya veré que hago con la vida ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!